Está con nosotros Gabriel Volpi, hoy tenemos invitados en piso porque el tema del día era que el lunes abrían los gastronómicos, finalmente hubo una acordada y van a esperar. Gaby, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan Manuel? ¿Cómo te va? Buen mediodía para vos. Y lo dicho, pero antes de ir al invitado, dejame dar una que es de último momento porque tiene que ver con una información que me llega. Aquellos que alimentan la discriminación política que en teoría tendría el gobierno provincial para con Marcos Juárez, van a tener un argumento más, porque es sabido que a partir de hoy el COE a General Roca, que está en fase 1 igual que nosotros, y luego de los 15 días le habilita, no solamente a partir de hoy lunes, a diferencia de Marcos Juárez que fue el miércoles, sino hasta la hora 18 los comercios, en lugar de la hora 13 como está vigente en Marcos Juárez. Ante esto, me dicen y me acaban de confirmar, que el Intendente de La Rosa estaría elaborando un comunicado por parte de la Municipalidad de Marcos Juárez, marcando esta diferenciación, esta diferencia y su disconformidad con la actitud del COE hacia la resolución para General Roca, a diferencia de la Ciudad de Marcos Juárez, y haría un comunicado oficial de la Municipalidad. Lo estarían charlando y elaborando en este momento. O sea, esto dejó de ser una pelea de Mateo, pasó a ser profesional. Viste que los amateurs son 3 rounds. Acá llevamos por el cuarto, o sea que esta va a ser una 12 rounds larga, ¿no? Sí, y los que creían que no iba a seguir, parece que siguen. Bueno, qué ganas, ¿no? De granjearse la... A veces uno trata de entender por qué alguien tiene tantas... Nadie tiene tantas ganas de ser antipático en Marcos Juárez como el COE. Vos decís que están comprando todos los números para ser antipáticos. Uno no termina de entender cuál es el argumento. La gente, General Roca, yo lo sé por qué he charlado con allegados y con el Intendente. Ayer, durante todo el día, charla va, charla viene, en las reuniones va, vía Zoom, vía para tratar de obtener los que obtuvieron a partir de hoy. Pero los mal pensados, los que piensan que hay una animosidad, tienen un argumento más para pensarlo en la diferencia de criterio a la hora de autorizar las actividades y hasta qué hora, en General Roca, diferente de lo de Marcos Juárez. Bueno, acá al lado tengo uno, me lo dijo esta mañana. Dijo, se metió a la política en esto. Así que... El doctor Pedro Novello, que lo saludamos. ¿Te parece, Juan? Doctor, ¿cómo le va? Buen mediodía, ¿cómo andás? ¿Cómo andan ustedes? Todo bien. Bueno, ¿cómo andan? Una manera de preguntarte para arrancar la charla, pero... Bueno, en principio... Estamos bien, estamos vivos y estamos sanos. Bueno, en principio iban a abrir hoy, de forma introspectiva y como una manera de protesta, y diálogos que tuviste el fin de semana, el sector y vos, con concejales del oficialismo, hizo que se tomaran un lapso de 48 horas. De 48 horas, a fin de que ellos, a través del consejo, sacaran algo para que podamos trabajar. ¿Y ese algo qué sería? ¿Cómo es? Bueno, yo no lo conozco, pero por lo que charlé, sería una ordenanza o una ordenanza que imita al Intendente a que nos abra o que nos dé un marco jurídico para poder trabajar. Que iban a tratar de hacerlo, no me dijeron que lo iban a hacer. O sea, vamos a poner las cosas en claro. Que iban a tratar de solucionar el problema. ¿Y ese tratar de solucionar el problema es suficiente para esperar hasta el miércoles y de estar la solución abrimos? Bueno, obviamente estamos esperando. Si ellos tienen la voluntad de solucionar el problema, obviamente nosotros también tenemos la voluntad de esperar. Así que bueno, vamos a esperar y después decidiremos según lo que se resuelva qué hacer o qué no hacer. Pero bueno, me parece que esto es bastante injusto ya para todos. Vos imaginate que en una fábrica hay 500 personas trabajando y nosotros no podemos habilitar el VAR. Pero más allá del VAR, también hay profesiones independientes como las peluquerías, todo el que no pueden abrir. Es una locura. Ya llevamos 5 meses. Como yo te lo dije esta mañana en la radio. A ver, pongamos a todos los empleados públicos que no cobren su sueldo durante 5 meses. Y te agarran los gremios y te destruyen el país. Te lo destruyen, te lo paran. Al segundo mes que no cobran el sueldo te destruyen el país o te lo paran. Y nosotros por qué tenemos que estar 5 meses sin poder facturar y encima pagando absolutamente todo. Bueno, está bien, los primeros meses lo aceptamos y lo aceptamos incluso de buena gana porque obviamente hay una pandemia en el país. Yo no sé si las cosas se hicieron bien, se hicieron mal. Yo no soy sanitarista, no soy quien para decirlo. Pero bueno, estuvimos casi 3 meses parados con Zona Blanca y el VAR cerrado. Y los negocios cerrados, los comercios cerrados, los peluqueros cerrados, todo cerrado. ¿Por qué no trabajamos con el protocolo que hoy tenemos, trabajamos esos 30 días? Vos me vas a decir, con el diario del lunes es fácil. Y sí, es cierto, con el diario del lunes es fácil. Pero yo creo que tendrían que haber adoptado un sistema más valvular. Entran casos, cerramos un poco, se van los casos, abrimos un poco. Y no tenemos cerrados 3 meses seguidos sin nada y ahora que quizá necesitaríamos a lo mejor estar un poquito más cerrados, no poder hacerlo porque estamos asfixiados. O sea, 5 meses es mucho tiempo, es demasiado tiempo para cualquier tipo de negocio. Te vuelvo a repetir, si los empleados públicos o cualquier empleado no cobrara durante 5 meses, ¿qué pasaría? Y explotan, obviamente, pero con toda la razón del mundo. Y es lo que nos pasa a nosotros, hace 5 meses que no facturamos y que encima tenemos que pagar todo. Y lo que no pagamos nos cobran intereses. Lo que ustedes necesitan es saber la fecha cierta de... Previsibilidad en esto. Nosotros, como le dijimos a los concejales, miren, nosotros no queremos que nos habiliten el miércoles o sea, sería lo ideal, pero no es sino... Ustedes nos dicen, miren, muchachos, que hayan habilitado a partir del viernes o a partir del lunes. Bueno, listo, ya está. Que es lo mismo que le pedíamos al COE, porque yo también lo hablé con los concejales justicialistas y ellos hicieron la gestión ante el Ministro de Salud. Porque, vamos a decir la verdad, o sea, yo creo que todo el Consejo se movió para esto, ¿me entiendes? O sea, creo que hay buena voluntad. Obviamente, de Córdoba no le dieron ningún tipo de respuesta, pero nosotros la respuesta que pedíamos no era que nos abrieran hoy, que nos dijeran, muchachos, el miércoles abren, el viernes abren, abren el lunes, abren, quédense tranquilos, abren el lunes. Por esto, por esto y por lo otro, tienen que abrir el lunes. No, pero ni siquiera eso, o sea, no sabemos cuándo vamos a abrir. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, no sabemos ya si cerrarlos definitivamente los negocios o esperar para abrir. Claro, porque también es una decisión a tomar. Si vas a estar cerrado mucho tiempo más... Pero a ver, ya con 5 meses... Pero a ver, Juan Manuel, 5 meses, no hay negocio que aguante. Hay negocios que están abiertos, porque lo dejan abierto para comer nada más, porque hacen un delivery, venden, pero no pagan absolutamente nada, no pagan la luna, no pagan el gas, no pagan los impuestos, no pagan nada. Cuando llegue el momento de abrir, ¿cómo lo van a abrir? Cuando te exijan que tengas que pagar todo. Si no tenés toda una deuda de 5, 6, 7, 8 meses, no sé lo que durará esto, más lo que vos generás en ese momento. En ese momento se va a ver el cierre de los comercios. No ahora, ahora no lo vas a ver. Lo van a mantener abierto porque la luna te la corta, el gas no te lo corta y los impuestos no te lo cobran, al menos no compulsivamente. Entonces, lo vas a ver después a esto. Esto se va a ver traslucido en la foto de post-pandemia y no dentro de la pandemia. Esto es lo que la gente no está viendo. Está bien, a ver, se entiende lo que vos decís, 48 horas de diálogo, en un rato va a estar Sara charlando con Juan Manuel y va a dar la postura de los concejales, intentar hacer lo que se hizo en Villamaría, una forma de presionar desde el punto de vista mediático y político. Pero digo, ¿el límite cuál es? Si no te dicen el viernes, si no te dicen el lunes, digo, ¿hay un límite de una especie de rebeldía, entre comillas, por parte del sector, comisionan los comerciantes? A ver, nosotros ayer estábamos dispuestos hoy a abrir. Yo, como te digo, nosotros estamos de acuerdo, todos los comerciantes gastronómicos, en que sea unánime la decisión. O sea, si hay uno, dos, tres, cuatro que no quieren abrir, nosotros vamos a respetar esa decisión. Porque obviamente hay multas de por medio, vos lo sabés. Entonces, ayer estábamos todos de acuerdo, mañana largamos. Ahora nos piden esto. Bueno, mañana a la noche analizaremos el hecho de si el miércoles abrimos o no abrimos. Pero yo no te lo puedo decir, profesor. No te lo puedo contestar yo. Pero no hay una fecha límite, el sector necesita... No, sí, sí, o sea, la fecha límite son las 48 horas que nos pidieron. No, no, está bien, pero si a vos te dicen el lunes, esperan hasta el lunes. Obvio, sí, sin duda, no va a haber inconveniente. Algunos van a decir que no, otros que sí, pero vamos a coordinar entre todos para que vamos a llamar a la buena voluntad y apelar a la buena voluntad de todos para esperar hasta el lunes, obviamente. Pero sabemos que el lunes abrimos, y no con la zanahoria que nos tienen hasta ahora, que mañana ha pasado, ha pasado, ha pasado, ha pasado, y nadie pone el gancho para decir, che, abren tal día. Y en este fin de semana de exposición por parte del sector, que ponían que iban a abrir, ¿recibieron algún llamado? ¿Alguien que dijo, ojo, cuidado, o abran? No, no, advirtieron, nos dijeron, miren que si abren, van a tener multas de entre 50 y 200 mil pesos, ya están casi prácticamente las actas, les falta poner el nombre. Ya lo sabíamos. Pero, como te digo, tampoco es que me amenazaron, me dijeron lo que iba a pasar. No, no, le advirtieron que venían las multas y abrían. Claro, sí, 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 sí. Y por eso cuando hablamos con el tema municipal, con los concejales del oficialismo, yo les pido, saquen un marco jurídico a tal fin que nos ampare, que si abrimos, no, no, las multas sean de último a municipales y no provinciales, porque las provinciales, obviamente, en algún momento las van a tener que pagar. La municipal podemos negociar después con la municipalidad y no pagarlas, ¿me entendió? O la municipal puede no adherir al sistema de multas, como adhirió el de Belvil. La municipalidad no adhirió, ¿eh? No, no. La municipalidad de Marjuárez no está adherida. No está adherida. No está adherida, eso es cierto. Está bien, pero por eso te aplican las multas de forma provincial, que viene por renta. No está adherida esa multa y la ordenanza que hicieron los concejales tampoco está vigente. Caducó ya la vigencia de los 15 días, no la renovaron, eso me lo confirmó la doctora Benedetti esta mañana, con lo cual hoy Marjuárez está sujeto al DNU presidencial. Claro. No a la ordenanza, hubo un solo multado aquí en Marjuárez de 42.500 pesos por una reunión social, el único, de esa ordenanza que ya hoy no está vigente. Con respecto, vos sos abogado obviamente, por eso te lo consulto, a este debate que se abrió en medio de la pandemia de si es constitucional, anticonstitucional, las medidas... Digo, ¿tenés una idea formada al respecto? Sí. Más allá del perjuicio como comerciante... No, 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 esto lo contesto como abogado. O sea, a ver, todas las normas que se dictaron son inconstitucionales. Todas, todos los DNU que se dictaron son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no hay un Estado de sitio que lo avale, ¿me entendés? Para restringir las garantías de derechos constitucionales. Obviamente la población y nadie, ningún gobierno provincial ni municipal, al principio de esto iba a poner palo en la rueda ni declarar inconstitucional, ni esto porque la legislatura no se podía reunir, no podía salir a través del Congreso una ley que avalara toda esta situación o una comisión reformadora o la declaración de Estado de sitio. Sería el único país que hubiese declarado el Estado de sitio. Por eso el Presidente no lo declaró. Pero el Presidente fue muy claro. Cada provincia y cada municipio tendrá que analizar la situación de su población y establecer las medidas que crea necesarias. Lo que pasa es que de acá, de Córdoba, acaparan todo y han hecho la suma del poder público a través de un sistema sanitario, se han apoderado de todo el poder, de todo el poder de las intendencias, de la legislatura, de absolutamente todo. Acá con la excusa de la pandemia, ellos dictan la norma para toda la provincia. Y no es así. Cada municipio autónomo, ellos no le pueden decir quién puede trabajar y quién no. Eso lo habilita el municipio. No lo habilita la provincia. Obviamente, vos me decías esta mañana, yo decía que el intendente lo imputaron por abuso de autoridad. ¿Y quién comete abuso de autoridad? El fiscal que tenía la obligación, porque como fiscal, todos los jueces cuando detectan que hay una norma inconstitucional, tienen que declararla como tal, inconstitucional. ¿Quién comete el abuso de autoridad? ¿El que aplica la ley e imputa? ¿O el que teóricamente la desobedeció? Si es inconstitucional, el que aplica la ley e imputa. Bueno, a ver... ¿Pero quién decreta si es inconstitucional? Bueno, pero si él no lo decreta, hay que hacer un pedido de inconstitucionalidad. Ah, perfecto. Entonces, va a hacer el pedido de inconstitucionalidad, obviamente se cae la imputación, y al intendente no le va a pasar absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, para sintetizar, Pedro, son 48 horas de espera, ver qué se resuelve, cuál es la negociación que encara el gobierno municipal. Bueno, yo creo que los muchachos tienen muy buena voluntad, o sea, yo no dudo de la voluntad del intendente de que los negocios estén abiertos. Ningún intendente quiere que se le caiga el pueblo, o sea, porque se está cayendo. Como te digo yo, del post-pandemia va a ser muy grave. Si esto lo seguimos estirando, va a ser catastrófico. ¿Y qué intendente quiere eso para su ciudad? Nadie. Podemos estar de acuerdo con su idea, o no podemos estar de acuerdo. Pero sí tenemos que saber que quiere lo mejor para su ciudad. Esto es indudable. Y más en esta situación. Yo creo que el gobierno provincial se tiene que dedicar al tema de la pandemia, a la parte de salud. Y la parte comercial, con los protocolos, con todo, tenemos que hacerla entre todo y responsablemente.